Jubilados, 7 beneficios en septiembre. Primero. Jubilados y pensionados ANSES, aumento de haberes en septiembre. Con este aumento, el haber mínimo pasará de $37,525 a $43,352, es decir, se incrementará desde septiembre unos $5,827. Segundo. Bono de $7,000. Además del aumento confirmado por ANSES, los jubilados y pensionados van a cobrar un bono de hasta $7,000, como compensación por la aceleración inflacionaria de los últimos meses. De esta forma, el haber mínimo para quienes cobren el plus completo pasará a $50,353. Tercero. Medicamentos gratis. Los medicamentos que integran el listado de PAMI poseen más de 3,600 presentaciones por marca comercial para el tratamiento de las patologías más frecuentes en personas mayores. Por otro lado, a las personas afiliadas que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento, PAMI les brinda un subsidio social que cubre el costo de los medicamentos al 100%. Cuarto. Tablets gratis programa conectando con voz. El único requisito para que los jubilados y pensionados puedan acceder a una tablet gratis de NACOM es contar con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos vitales y móviles. En julio el salario mínimo es de $45,540, por lo que no se podrá superar el monto mensual de $91,080. Quinto. Créditos ANSES. Los créditos ANSES ampliaron su monto este año. De este modo, jubilados y pensionados y otros grupos pueden acceder al pago de un beneficio extra, de hasta $240,000. Sexto. Tarifa social. Para mantener los subsidios que hoy se reciben por las tarifas de gas y luz, todos los usuarios incluidos jubilados y pensionados, deberán inscribirse en el registro de acceso a los subsidios de la energía. El formulario de inscripción permanecerá abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan anotado, independientemente del número de DNI. Séptimo. Previaje 3. Se mantendrá el beneficio por el cual los jubilados pueden acceder a una devolución de crédito mayor del 70%. ¡Gracias!